Dios nos dejó en su palabra donde está todo el plan, toda la bendición, toda la herencia, todos nuestros derechos, todo lo que Dios nos regaló está en su palabra. Y entre medio de todas esas cosas tan preciosas que Dios nos dio, nos regaló, dice la Biblia, tremendas, grandísimas promesas que se van a cumplir en aquellos que creen. Hay gente que vive con un 2% de las promesas de Dios, otros que viven con un 7, 8%, algunos son tremendos, viven con un 15, 20% de las promesas de Dios, pero hay otros que dicen no quiero que ni una sola pase de largo, yo quiero todas. El tema es, a veces creemos que el cumplimiento de las promesas de Dios en nosotros depende solamente de nuestra fe, sí dependen de nuestra fe, pero muchas de las promesas de Dios están condicionadas a nuestro corazón o a nuestras decisiones. Hay muchas promesas de Dios, hay muchas promesas de Dios que están condicionadas, por ejemplo, la promesa de larga vida de Dios está atada a diferentes factores, una dice honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida. Entonces, cuando uno deshonra por ahí se muere antes, y esa promesa de larga vida por ahí no se cumplió. Ahora, las promesas de protección, de bendición que Dios tiene sobre nosotros también cambian de acuerdo a nuestras decisiones. Las promesas de Dios, de cuánto nosotros podemos ver, vivir y hacer en Dios, va a depender de nuestra actitud. Dios no hace acepción de personas, o sea, todo el que tenga un corazón mediocre y alcance ciertas cosas, va a alcanzar algunos niveles de las promesas de Dios. Otros que tienen un corazón más determinado, más decidido por Dios y pelean en su carácter para ser obedientes a Dios, van a tener otro nivel de promesas. Y aquellos que están jugadísimos van a estar en los niveles más altos de las promesas de Dios. Y este obviamente va a disfrutar más que este y mucho más que este otro. Y uno dice, Señor, ¿por qué hay uno bendecido hasta aquí, otro bendecido que está mucho más bendecido y aquel que está por el cielo allá? ¿Estás haciendo acepción de personas? No, los tres tuvieron la oportunidad de estar en cualquiera de los tres lugares. Pero uno decide, uno elige con su vida. La Biblia dice, es por demás servir a Dios, dicen algunos. Y el Señor dice, no, no es así. Lo que pasa es que a veces nos es tan fácil encontrar argumentos por los cuales no crecemos, no nos ascendemos, no nos activamos, que creemos que Dios nos debería bendecir con todo, aunque nosotros estemos dando poco de nosotros hacia Él. Entonces, yo quiero hoy invitarte a subir al más alto nivel de las promesas de Dios. Yo quiero animarte a que tu entrada al 2021 sea en tu posición más alta en Dios, para que todas las promesas de Dios se cumplan en el próximo año. Me mandaron un meme, en realidad me lo contaron, me lo describieron, espero que me lo manden porque si no se los muestro, que me da mucha gracia. Está alguien frente a una puerta, en la puerta dice 2021, y está con cara de asustado mirando así y con un palo largo abriendo despacito la puerta a ver qué es lo que hay del otro lado. Y digo, para muchos están esperando así el 2021, se pegaron tal porrazo en el 2020 que el 2021 les asusta. Los hijos de Dios tenemos esperanza, los hijos de Dios no nos asusta lo que viene porque sabemos que lo que viene es mejor, porque estamos confiados. Pero si usted se afirma, 2021 será un año extraordinario. Y si usted se alcanza y busca los niveles más altos de Dios, será mucho más extraordinario todavía lo que usted va a encontrar en Dios. Escuche, quiero invitarle a leer lo que dice Isaías capítulo 43. Usted sabe que Isaías hace una descripción extraordinaria, muy clarita, de tres grandes grupos de cristianos. Los que alcanzan las promesas básicas de Dios, los que alcanzan las promesas más altas y los que vuelan alto del todo. ¿Cuál de los tres le gustaría estar a usted? El nivel número uno es, soy salvo, conocí al Señor. Si vos estás en el mundo, en el sistema de este mundo, en el sistema donde no creen en Dios, entonces no vas a obtener las promesas. Pero el día en que aceptás al Señor, como algunos hicieron hoy aquí adelante, fue muy emotivo ver que de nuevo hemos vuelto a los llamados al frente. Muy motivador fue eso. Cuando uno acepta al Señor, entra bajo el pacto de la promesa de Dios. La palabra dice que nosotros al aceptar a Cristo estamos aceptando el pacto que Él hizo con la humanidad. Un día, en una mesa, en un lugar llamado Aposento Alto, en Jerusalén, en un lugar, el Señor compartió la última cena de Pascua que pasó en la tierra con sus discípulos. Y Él hizo un pacto con ellos, les dio la copa, les dio el pan, les explicó que venía un pacto más grande que el pacto del Sinaí. En el pacto del Sinaí Dios había bajado con fuego y les dijo, esto es lo que deben hacer y les dio la ley, los mandamientos. Si cumplen esto van a estar conmigo y van a entrar al cielo y van a vivir bendecidos. Pero el pacto, pero ese pacto no fue útil para llevarlos al cielo. Fue útil para que traten de darse cuenta que no se puede llegar al cielo por su propia fuerza. Entonces la Biblia dice que ninguno cumplió un pacto. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Lo interesante es que Dios nos dio una nueva oportunidad, hizo un nuevo pacto. Él dijo, ahora esto va a ser diferente. Yo voy a cumplir la ley por ustedes, pero en vez de irme al cielo como me correspondería, voy a ser castigado y voy a recibir el castigo de cada uno de ustedes. De todas sus faltas las voy a recibir sobre mí para que yo los pueda perdonar. Entonces, la clave para recibir ese pacto es que crean en mí y que me reciban. Y ahí presentó un concepto nuevo, nuevo para los discípulos. Ellos ya lo tenían, lo vislumbraron porque estaba en la, ya estaba en la escritura, ya estaba en el Pentateuco, ellos habían leído que Abraham le creyó al Señor y eso lo volvió una persona justa, íntegra, completa. Ah, pero él no hizo toda la ley. Sí, trató como todos, trató como muchos, no le alcanzó, pero él creyó y le fue contado por justicia. Ya había un vislumbre de la gracia, pero ahora él dijo, este es un pacto con toda la humanidad. Y fue tan fuerte que cuando Jesús fue a la cruz y murió antes de la resurrección, él murió, entregó su vida por nosotros, o sea, nuestro castigo lo pagó con su propia vida, él murió por nuestros pecados. Y en ese momento, en el momento de la muerte, el velo del templo que marcaba la separación del cielo con la tierra, de lo que era el acceso al cielo, y los que estábamos de este lado sin esperanza, el velo del templo que marcaba esa distancia, se rasgó de arriba abajo y quedó acceso, libre. Por eso el apóstol Pablo dice, teniendo entrada libre al trono de la gracia, por medio del velo partido, esto es su cuerpo que fue partido por nosotros. Y desde ese día tuvimos la vida de la gracia, porque hemos aceptado al Señor. Ese día fuimos hechos hijos, ese día fuimos hechos herederos de Dios, ese día nos pusieron un sello que dice propiedad de Dios. Dios, el diablo no nos puede tocar. Cuando vayamos al cielo, los que hemos creído, para entrar no es que vamos a hacer una fila y que nos van a estar mirando a ver todo lo bueno que hicimos, a ver si podemos entrar, como cree la mayoría de la gente. No, nosotros vamos a entrar al tribunal de Cristo y cuando nos acercamos al estrado, vamos a ser demasiado conscientes de todas nuestras faltas y nuestros errores y vamos a llevar simplemente trayendo nuestra fe y la obra de nuestro servicio a Dios nos vamos a presentar delante de Él. Y el enemigo va a tratar de estar acusándonos ahí para que no nos deje entrar y Él simplemente nos saludará y nos mostrará sus manos perforadas por los clavos y nos mostrará la herida que le hicieron. Y va a decir, el precio fue pagado, ellos pueden entrar. Él es mi Hijo, gritará el Padre desde el trono. Esta es casa de Él y nosotros vamos a entrar a disfrutar de la eternidad, no como los ángeles que ya la están disfrutando, sino como hijos. Va a ser más cercano, más lleno de privilegio, más cercano con Dios. Esa es la gracia que Dios preparó. Esa es gracia para aquel que acepta al Señor. Y después todavía no sirvió a Dios, no creció, no se formó, no hizo nada, solo aceptó al Señor, solo es hijo. Pero es un gran cambio. Usted ya tiene la promesa del cielo ahí, ¿sí o no? La gran promesa es que vamos a entrar al cielo por haber sido hijos. Pero en Isaías 43, Dios descubre y nos declara las promesas por ser hijos, por haber entrado a ese primer nivel, dice, Le está hablando a Jacob y a Israel. Escuche por favor. Jacob es el nombre del hijo de Isaac que heredó la primogenitura y fue aquel que después Dios le cambió el nombre a Israel por cuanto se dejó transformar por Dios en un evento especial que él estuvo con Dios luchando contra su humanidad. Y ¿sabe lo que pasó? Ese día Dios le dijo, Ya no te llamarás Jacob, que significa tramposo, ahora tu nombre será Israel, que significa un príncipe con Dios. ¿Cómo Dios puede transformar un tramposo en un príncipe con Dios? Es la gracia de Dios cuando aceptamos al Señor. Dios nos toma a pesar de que nuestro corazón no es bueno, la palabra dice que nuestros corazones son engañosos, perversos y así como tramposos. Y cuando Dios nos recibe en su reino, Dios nos cambia el nombre a príncipe con Dios. Entonces, acá hay príncipes de Dios y princesas con Dios. Por eso el Señor le llama y le dice, Esta promesa es para vos, Jacob. Eso incluye tu vieja naturaleza. Ese es tu apellido original. Ese es tu nombre en tu documento. Ese sos vos con todo tu pasado. Porque eso sos vos en tu carne que todavía no fue redimida. O sea, no sos un ángel, ni siquiera sos alguien perfecto. Sos alguien lleno de cuestiones que todavía tenés que resolver. Así que esta promesa es para vos, Jacob. Pero también esta promesa es para vos, Israel. Pero es el mismo. Claro, es el mismo transformado. Es para el hombre espiritual, el que dijo, Ahora yo te busco, camino con vos, ahora soy ciudadano del reino. Cuando Dios habla de Jacob, habla de la parte que Dios tiene que arreglar todavía en usted. Cuando Dios habla de Israel, habla de todas las cosas que Dios ya hizo en usted y sigue haciendo. ¿Me va entendiendo o no? Entonces, esta promesa es para usted completo. Para su parte vieja naturaleza y para su parte nueva naturaleza. No sé si pude explicarme en esto. Y entonces, le dice, esto es para vos. Esta es tu promesa. Esta es tu promesa porque me aceptaste. Esta es tu promesa como hijo. Esta la tienen todos aquí los que han creído. ¿Alguno creyó? Esta promesa es para todos, todos, todos. Y si usted creyó en Jesucristo, aunque sea hace dos minutos, usted ya es receptor de esta promesa. Y le dice, no tengas miedo porque he pagado tu rescate. ¿Sabe cuál fue el pago o no? Te he llamado por tu nombre y eres mío. Y aquí vienen las promesas. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Pues yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Quiere decir que usted solo por ser hijo, Dios le dice, no tengas miedo. Yo ya pagué el rescate. Pero el diablo me acusa, yo ya pagué el precio, ya está. La fianza está pagada. Puedes salir con libertad a recibir lo que Dios tiene para darte. Y dice, no tengas miedo. Yo te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. El Señor conoce tu nombre. Es salvación personal. Es tuya, es tuya, es tuya. Y la promesa es tuya también. Algunos dicen, ah, qué bueno, mi esposa es una cristiana tremenda. Bueno, las promesas son para ella, no para vos. Pero aquel que creyó a Dios y abrió su corazón, esa promesa es para él. Dice, yo te he llamado por tu nombre. Cuando pases por aguas profundas, o sea, por esos problemas que vienen, por esos torrentes que se llevan puestos a las personas, a las familias, a los negocios, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. En la Reina Valera dice, no te van a inundar, vas a pasar al otro lado. Cuando pases por ríos de dificultad, no te vas a ahogar. Yo te estoy cuidando, no te vas a ahogar. Por ahí vienen conflictos y decís, uy, Señor, se pudrió todo, hasta aquí llegué, esto ya me pasó por encima. No te va a pasar por encima. Dios te prometió, pero Señor, yo todavía no soy un gran cristiano. ¿Aceptaste a Cristo, sí o no? Sí, listo, no te vas a ahogar. No te vas a ahogar. Y cuando pases por el fuego de la opresión, no te vas a quemar y las llamas no te van a consumir. O sea, no vas a sentir el dolor del fuego. Y yo creo que muchos de los que están acá ya saben de lo que hablo. Pasaron por situaciones terribles que hubieran desmoronado a cualquiera. Y usted dice, no sé, estaba como raro, como anestesiado. Estaba como que no estuve tan angustiado. Es más, esta larguísima cuarentena, que todavía sigue, más liviana, pero sigue. Esta larguísima cuarentena, a muchos los hizo pedazos. La sufrieron tanto. Hay gente que lloraba con ataques de pánico, llorando ahí en su casa, encerrados, sintiendo que todo se terminó para siempre. Pero a veces los cristianos parecíamos como que no nos toca nada, como que no tenemos sangre. Y vos como, bien, como bien, el mundo se viene abajo. Sí, yo estoy bien. Porque cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. No vas a estar chillando como el resto. Vas a tener paz. Yo voy a cuidarte. O sea, en el mundo tendrán la aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y si lo venciste, ¿por qué voy a tener aflicciones? Porque eso forma tu carácter, pero no te preocupes, no te va a doler. Pero él no es mentiroso como los médicos que te ponen la inyección, o los que te... o los odontólogos a veces que te dicen, no, no te va a doler. Hay algunos que son honestos y te dicen, te va a doler un poquito. Claro, el poquito, ya vos no sabés cómo son las medidas. Pero Dios dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás. El Consolador va a cuidar, va a abrazarte, va a sostenerte. Y vas a pasar por situaciones diciendo, pasé por cosas terribles, pero no siento que me hayan destruido, no siento que hayan sido tan espantosas. El que pasa por una situación crítica sin la protección de Dios, sufre tanto que después le muestran lo mismo y le aterra. Mirá que te puede volver a pasar, no, no me digas eso. Pero aquellos que pasan protegidos por Dios, el recuerdo de lo que pasó les da fortaleza, porque saben que Dios lo cuidó y lo guardó. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Y dice que la llama no te va a consumir, ¿cómo es que dice? Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Y las llamas no te consumirán. Eso significa que las dificultades no te van a hacer daño, te van a dar fuerza. Las dificultades no te van a debilitar, te van a ser más fuerte. No te van a dejar lleno de manchas, de quemaduras y de cosas torcidas, sino que vas a estar más fuerte que antes. Porque nuestra fe es más preciosa que el oro. Y el oro cuando se pasa por el fuego no se daña, se purifica. Y entonces, por solo creer, Dios dice no te vas a hundir, no te vas a ahogar, yo te voy a sostener, te voy a cuidar. Ese nivel de promesas que dice los problemas no te van a hundir, te van a sacar adelante. La única clave es que camines conmigo y sigas caminando conmigo y no bajes los brazos. Así que la primera sugerencia para no perderse de esta fe es nunca retrocedas, nunca te vuelvas atrás con Dios, nunca dejes de caminar con Dios, nunca te despegues del cuerpo de Cristo, nunca te vayas fuera de esto porque no hay nada mejor que saber que somos hijos, que estamos guardados y que hay promesas de que no importa qué clase de problemas vengan, Dios nos va a sostener, nos va a proteger. Si alguien lo cree y lo recibe, necesito que me ayude con un amén para que sepan que están bajo bendición. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás, las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Aleluya. Tu vida no será la misma, ¿me dice amén o no? Ahora, esa es para todos, la que sigue ya no es para todos, ya es para aquellos que quieren subir a ese nivel. ¿La quiere oír? Isaías capítulo 44. Ahora escúchame Jacob. Ah, otra vez Jacob. Ese es usted, vieja naturaleza. Ahora escúchame Jacob, mi siervo, Israel, mi elegido. ¿Para quién es la promesa? Es para usted otra vez, pero ya en otra condición. Es para Jacob, mi siervo, y para Israel, mi elegido. ¿Cómo es esto? Jacob, mi siervo. Jacob representa su vieja naturaleza, la que usted todavía tiene que pelearla todos los días hasta que el Señor venga, pero que decidió, a pesar de que está imperfecto en algunas cosas, servir a Dios. Jacob recibe la bendición de que no se va a quemar y de que no se va a ahogar, pero Jacob, mi siervo, es aquel que dice, Señor, no estoy completo, tengo cosas que arreglar todavía, la estoy peleando con todas mis ganas para ser cada vez mejor cristiano, pero tu palabra dice que puedo servirte y ahora te sirvo. Y usted dice, bueno, para Jacob hay una promesa, pero para Jacob, si me sirve, hay otra mayor que se agrega a la anterior. Para Jacob, mi siervo. Y para Israel, ese es usted en su naturaleza nueva, su naturaleza cristiana. Y para Israel, mi escogido. ¿Sabe una cosa? Todos fuimos llamados por Dios a servirlo en alguna manera. Hay una elección de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, cuando usted se convierte, dice, wow, ahora soy una nueva persona. Dios dice, tengo planes para vos. Ah, porque me convertí. No, lo tengo desde siempre. Si no te convertías, no lo ibas a alcanzar, si no me entregabas tu corazón. Pero ahora que estás, quiero avisarte que yo te elegí. Entonces, cuando usted le sirve a Dios, le sirve como un hijo de Dios que fue elegido por Dios. Somos elegidos de Dios para servirle. Diga conmigo, soy un elegido de Dios. Y a uno lo dice con poca convicción, me dicen, bueno, lo voy a repetir, pero no me suena muy de adentro. Es que Dios te eligió. Sos una elegida. Sos un elegido de Dios. Entonces, dice, cuando está hablando al nuevo, al que se convirtió, a la nueva creación en nosotros, somos elegidos de Dios. Pero cuando vamos a servir, nos damos cuenta que hay una serie de cosas que no están perfectas y por las cuales estamos peleando y Dios va a seguir trabajando en nosotros. Y uno dice, no, cuando yo sea perfecto, voy a servir. No porque la elección era para uno, pero el servicio lo hace Jacob. O sea, vas a tener que poner a la vieja naturaleza a servir a Dios. Yo hoy quiero irme por allá y romper todo y romper los protocolos de una buena vez. y no me importa. Pero voy a ir a darme célula. Voy a ir a predicarle a un pariente. Voy a ponerme a orar para que Dios me diga cómo puedo transformar mi familia. Y tu carne te dice, no hagas eso. Pero sí, carne, vieja naturaleza. No le digas vieja naturaleza, decirle vieja. Te voy a sujetar y te voy a someter porque vas a servir a Dios. ¿Y por qué? Y su ser interior, su nueva vida, su nueva creación, el que nació del Espíritu, le dice a su carne, porque soy un elegido de Dios. Somos, somos elegidos de Dios. Dios ya eligió y a vos te voy a poner a servir. A veces no tenés ganas, pero igual vas a servir. A veces no querés adorar, pero igual te voy a hacer adorar porque fui elegido para eso. Entonces, el hombre espiritual oye y entiende la elección de Dios y somete y sujeta a su carne para servir a Dios. Lo cierto es que quiebra todas esas limitaciones y se pone a servir a Dios con todas sus fuerzas. ¿Sabés una cosa? Jacob tenía promesas, pero cuando alguien dice, Señor, no voy a vivir solamente disfrutando mi salvación, voy a poner las manos en el arado. Señor, sé que el viejo hombre no lo quiere y empieza a ponerme argumentos. Tenés poco tiempo, estás cansado, tenés que hacer tal cosa. no te pongas a hacer cosas para Dios, mejor ganar plata para tal cosa. Y está tratando de buscar la forma en que usted no lo haga servir a la vieja, no haga servir la vieja naturaleza porque lo intenta, pero el hombre espiritual que tiene carácter espiritual dice, Señor, no voy a vivir para mí porque si Él vivió y murió por mí, yo también lo voy a hacer y voy a ir a otros y voy a permitirte, Señor, fluir a través de mí porque vos me das a mí el privilegio de ser un instrumento tuyo, Señor. Así que he decidido que mi vida no va a ser infructuosa, sino que mi vida va a empezar a dar fruto y te voy a servir. Y la carne, su vieja naturaleza, dice, pero eso requiere que te comprometas, eso es compromiso. Y entonces su ser espiritual le dice exactamente, yo no estoy prendido con alfileres a la salvación, esa es mi nueva vida, así que carne, me voy a comprometer con Dios, voy a comprometer tiempo, voy a comprometer agenda y voy a hacer cosas delante tuyo porque quiero caminar en un nivel más alto que simplemente ser alguien que fue salvo. Soy un hijo de Dios y soy una hija de Dios, pero mis años en la tierra son una oportunidad para mostrarle a Dios de que soy capaz por amor a Él. ¿Alguien me diga un amén si está entendiendo a qué me estoy refiriendo con esto? Ahora, ¿qué le dice Dios al Jacob que le está sirviendo y al elegido Israel que fue un elegido de Dios? ¿Qué le dice? No tengas miedo, Jacob, siervo mío, mi amado Israel, mi elegido, no tengas miedo, no tengas miedo. La liberación del temor se vuelve poderosa cuando uno le sirve a Dios. Realmente uno de los privilegios más lindos de servir a Dios es que Él te ayuda a ser libre del temor para servirle. El temor siempre va a golpear la puerta, siempre, porque es un bicho perseverante, persistente, pero usted va a tener la fortaleza. Señor, ¿y por qué no voy a tener miedo? No tengas miedo, porque voy a derramar agua para calmar tu sed. Hay un río del Espíritu para los que le sirven, hay un río de presencia, de amor de Dios que me sana, que me sostiene, que me cuida. Derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Dios comienza a soltar ríos de Dios para empezar a ser fértil la tierra de nuestra familia, del negocio, del ministerio, de nuestra salud. En todas las áreas empieza a reverdecer nuestra vida. Hay personas que se convierten al Señor y siguen viviendo en el sequedal por el egoísmo de no querer servir a otros. Pero cuando usted sirve a Dios, en realidad servimos a la gente por amor a Dios y es servirlo a Él. Y cuando estamos sirviendo dice, no tengas miedo, voy a soltar agua para calmar tu sed y voy a regar tus campos resecos. Señor, lo más reseco que tengo es la cuenta del banco o el bolsillo, voy a regar tus campos. Señor, siento que la relación en mi familia está reseca, voy a regar tus campos. Señor, cómo me gustaría poder ayudar a la gente, pero mi ministerio está seco, voy a regar tus campos. Y no sólo la bendición del que sirve a Dios es para Él, sino también para su familia y para sus hijos. Porque dice, derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos, derramaré mi espíritu sobre tus descendientes. en Joel promete que nuestros hijos no serán drogadictos, serán profetas. Dice, y mi bendición será sobre tus hijos. Tus hijos prosperarán como la hierba bien regada. No sólo que van a tener plata, van a prosperar que es otra cosa. Van a poder disfrutar y van a hacer que su familia sea próspera, que su salud sea próspera, que sus sueños sean prósperos. Dice que nuestros hijos serán como sauces en la ribera de un río. O sea que cuando alguien se decide a servir a Dios y no ser un cristiano de silla, Dios lo levanta a otro nivel y la bendición ya no es sólo para Él. Dios le dice, sí, a vos te voy a bendecir. No tengas ningún temor. Si no me servías igual no te vas a ahogar y no te vas a quemar. Pero ahora que me servís voy a regar tus campos resecos y voy a saciar todas tus necesidades. Voy a regar todas las áreas de tu vida hasta que todo esté bendecido y prosperado porque me está sirviendo. Y por servirme no solamente voy a entregarte esto, sino que voy a derramar esa bendición sobre tus hijos y ellos serán prosperados. Esa es la herencia no sólo para ti sino para tus hijos. Cuando usted dice, Señor, tengo hijos pequeños o tengo nietos y estoy viendo que el mundo se los quiere comer, que les quieren dar enseñanza de inmoralidad sexual, les quieren enseñar el libertinaje para que puedan abortar libremente, les quieren, están trayendo cosas, le quieren quitar la autoridad a los padres cuando Dios dice que la clave es la obediencia a los padres. Están tratando de quitar a Dios de cualquier manera. Señor, mis hijos están ahí, ¿qué hacemos? Y el Señor dice, tus hijos serán enseñados por Jehová. Esa es la herencia de los que le sirven a Dios. Usted entra en el nivel de esa promesa cuando usted le está sirviendo al Señor. Entonces, usted decide no estar más sólo en el nivel de soy salvo, gracias Señor, sino que usted entra al nivel de Él va a estar regando mi vida, Él está regando todas mis cosas, yo le estoy sirviendo a Él y Él está haciendo multiplicar mi negocio o mi trabajo o mis sueldos, yo le estoy sirviendo a Él y Él está cuidando a mi familia, restaurando las cosas que me rodean porque esa es la promesa para aquellos que le sirven. El Señor te va a inquietar y 2021 será un año de avivamiento en lo que se va a notar es que la mies es mucha y los obreros pocos, pero Dios está llamando a su iglesia a vivir niveles más altos que es servirle a Dios con todo su corazón. Si servías a Dios y le estoy hablando a los que están en la casa y acá también, si servías a Dios y dejaste de hacerlo, cambiaste tu nivel de promesas, cambiaste tu nivel de privilegios en Dios, Dios te está llamando a que vuelvas a servirle con todas las fuerzas, Dios te está llamando a que vuelvas a tomar compromiso con Él y a decirle Señor, yo no quiero solo el paquete básico, gracias por la eternidad, gracias porque no me quiere ir al infierno, pero yo quiero las promesas de aquí de la tierra también Señor, yo quiero Dios mío que riegues todos mis campos, yo quiero que riegues mi familia, quiero que riegues mi llamado, quiero que riegues el campo de los sueños que tienen que cumplirse, Señor, quiero que riegues el campo de mi relación contigo, muchos cristianos del punto básico les cuesta encontrarse con Dios, pero los que les sirven tienen su encuentro de manera mucho más simple porque están hablando el mismo lenguaje con el cielo, dígale con su boca y en su casa dígale, Señor, no quiero quedarme en el primer paso, Señor, yo quiero servirte, voy a servirte, voy a servirte, Señor, voy a servirte y si le estás sirviendo prepárate para servirle en otro nivel pero decirle voy a servirte, Señor, pero es que estoy en mi casa, mi marido no me deja, no puedo salir, estoy encerrado por esto, vos decirle que sí y Dios te va dando las oportunidades, las formas, las estrategias, ese no es un problema tuyo, ese es de Él y Él se va a encargar de visitarte, de acompañarte, de ministrarte para que puedas ver lo que Dios quiere hacer contigo, este es el tiempo de tu bendición y este año 2021 tendrá otro nivel de promesas para la mayoría de sus hijos, lo declaro en el nombre de Jesucristo de Nazaret, aleluya, 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 ahora, hay un nivel más alto de promesas todavía para aquellos que dicen Señor me comprometí con la fe y ahora soy tu hijo y luego decidí crecer y comprometer mi tiempo, mi esfuerzo, mi visión, comprometer mi vida para servirte y encontré un nuevo río pero no me quiero quedar aquí, yo quiero lo máximo que tenés para mí y si ya soy de Dios y si ya le sirvo a Dios que más puede haber es ser tan fiel en tu llamado en tu vida cristiana en tu servicio y tan buscador y tan hambriento de Dios que Dios dice no solamente serás mi siervo o mi sierva también serás mi ungida serás mi ungida porque ahí hay otro nivel de servicio y de ministerio para aquel que lo quiera Aleluya esto ya no es para Jacob ni para Israel acá aparece uno que no era nadie del linaje de Israel dice y esto es para Ciro mi ungido quien era Ciro Ciro era alguien que no era ni del pueblo de Dios ni siquiera israelita era un rey pagano fue el primer rey del imperio persa el fundador fue un rey persa fue el fundador del del imperio persa uno de los imperios más grandes del mundo si usted lee en Esdras capítulo 1 Ciro el inconverso el que no tiene nada se levanta un día y dice Dios me habló me entregó autoridad sobre todos los reinos de la tierra y ahí se empezó a formar el imperio persa y me ordenó que le construya un templo una casa para él y el hombre tomó eso como de Dios y comenzó a trabajar para Dios dije Señor porque todo lo antiguo representa lo que vivimos como nosotros ahora porque elegiste ese rey que estaba por ahí porque el Señor dice quiero demostrar que el nuevo nivel implica poder y autoridad y que el llamado a ser un ungido de Dios no depende de si somos tan este tan 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 perfectos y más que aquel y menos que este no se trata de una decisión una elección del cielo por una parte y la decisión de obedecerle por otra Señor me llamaste para algo y enseguida me dice no sé si estoy en condiciones si soy la persona correcta no sé si Dios podrá usarme a mí y Dios dice en el modelo que te puse en el antiguo testamento agarré uno que ni siquiera del pueblo de Israel era quiere decir que cuando yo elijo a alguien lo voy a usar no importa quien sea y puedo soltar la unción sobre el que yo quiera no me digas que aquel hermano tiene más derecho o que aquel pastor tiene más derecho no importa que seas ungido y no entiendas nada si tenés tu corazón abierto al Señor Él dice hijo yo te puedo llevar al nivel más alto no solamente serás mi siervo mi siervo sino que serás mi ungido vas a tener el manto de la unción operando sobre ti para que las obras que hagas vos sean tanto como las que hizo Cristo y hasta mayores porque la unción del Espíritu Santo está en ti Señor no quiero ser un cristiano solo de silla y de salvación para mí quiero servirte y no quiero ser solo un siervo Señor a quien vos lo estás prosperando y a los hijos bendiciendo me encanta pero quiero más Dios dice pero eso implica trabajar junto conmigo que nos volvamos socios de la vida socios del llamado socios del ministerio ahí es empezar a compartir tu vida con Dios ya no vivo yo Cristo vive en mí y la unción empieza a tomar control no control control del infierno y a pararlo y a guiarte y uno con docilidad comienza a caminar en la guía del Espíritu pero comienza a moverse en niveles extraordinarios de los sobrenaturales porque Dios te lleva y para los que viven buscan la presencia buscan la unción ¿saben una cosa? hay que buscar la unción amados la unción no es para tu pastor solamente no es para los pastores que tenemos acá en la iglesia no es solo para yo cuando sea consejero pastoral no, 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 no la unción es tuya para vos y ahora si te quieres servirlo al Señor y te comprometes con Él hay que buscarla hay que pagar el precio por esa unción no el precio de la cruz el precio grande fue pagado sino el precio de negarnos a nosotros para poder recibirla la unción que Dios te quiere entregar es una unción fuerte esa unción viene del trono de Dios Dios usa muchas maneras para que puedas recibir lo que Dios te quiere dar esa unción a veces Dios te muestra a alguien que tiene una unción y vos podés decirle Señor yo quiero esa unción que se tiene y cuando la anhelas y la deseas y la estás buscando en serio Dios te la empieza a manifestar hay otras veces que Dios te da una unción original son los menos los menos casos que hay pero muchas veces son unciones que Dios ya está operando en alguien y te la quiere ministrar a veces según nuestro hambre nuestra búsqueda podemos tener una unción como la de tal pero más pequeñita otras veces podemos tener la unción de alguien y recibirla en todo su en todo su esplendor en toda su gloria no porque se la saca él y te da la da sino porque Dios la multiplica en ti porque tienes hambre de esa unción y querés ser como Señor quiero tener la unción de este quiero tener la unción de aquel quiero tener esa unción para el evangelismo para los milagros quiero tener esa unción para poder predicar no sé la unción y Dios le va a empezar a manifestar va a empezar a manifestar en usted lo que usted anhela que vio en alguien por supuesto ese que está ungido pagó un precio de buscar a Dios en cierta manera y Dios le empieza a guiar y le va a dar ganas de orar le va a dar ganas de ayunar le va a dar ganas de dejar cosas empezar a entregarse y rendirse más a Dios perfecto Dios lo va a hacer otras veces esta también son casos muy son casos esporádicos en la Biblia es que Dios le da la unción que hay en otro pero aumentada como Eliseo estaba fascinado con Elías y cuando Elías le dice ¿por qué me perseguís tanto? quiero la unción que vos tenés wow te gustó lo de los milagros si pero la quiero aumentada quiero el doble de lo que vos tenés y entonces el dijo epa cosa difícil has pedido porque cuando Dios le da la unción aumentada a alguien es porque encontró que está más jugado más convencido más activado entonces usted puede recibir la unción de otro y también puede recibirla más grande que lo que el otro la tenía o más poderosa que lo que el otro la tenía o la tiene Dios lo puede llevar a otro nivel cuando me van entendiendo que hay un llamado eso es un manto invisible el manto es invisible pero las obras de ese manto se hacen claramente visibles ¿y qué promesas hay para esa gente? Ciro le dice esto dice el Señor a Ciro su ungido cuya mano derecha llenará de poder muéstrame su mano derecha si usted es un ungido quiero decirle que esa mano va a ser activada con un poder que va a prender fuego usted llega a tocar un demonio con esa mano y va a gritar del fuego que hay en usted usted toca un muro con esa mano y va a ver cómo cae hecha a pedazos dice esto Dios le dice a Ciro cuya mano derecha llenaré de poder ante él o ante ella los reyes poderosos quedarán paralizados de miedo no importa si son las potestades más grandes las que se levanten se van a paralizar ahí donde están se abrirán las puertas de sus fortalezas para que puedas entrar y conquistar todo y nunca volverán a cerrarse esto dice el Señor a los que van a buscar ser unos ungidos de Dios les dice iré delante de ti Ciro y allanaré los montes la gente tiene que andar trepando montañas pero te voy a dar autoridad para que le digas a este monte quítate de allí desarraigate y échate en el mar porque yo necesito camino libre para alcanzar las promesas los planes y los sueños de Dios voy a echar abajo las puertas de bronce voy a cortar en pedazos los barrotes de hierro y voy a entregarte los tesoros escondidos en la oscuridad tesoros de revelación tesoros de unción dones de Dios activados riquezas que Dios preparó y recursos para poder lograr y conquistar muchas cosas voy a entregarse todas estas cosas y lo haré para que sepas que yo soy el Señor Dios de Israel que te llamé por tu nombre ¿sabes una cosa? usted cuando creyó supo por la fe quien era Él y por esa causa Dios lo protege en las luchas y en las pruebas y si usted decidió servir al Señor Dios dice voy a hacer prosperar todo lo que hagas y van a prosperar tus hijos pero cuando empezás a servirme bajo el manto de la unción vas a ver con tus ojos quien soy vas a ver con tus ojos la autoridad y el poder vas a ver que yo soy el Señor el cristiano común dice lloré pero no pasó nada y el diablo le dice tal vez Dios no tiene tanto poder pero cuando alguien está caminando bajo la unción de Dios dice yo he visto lo que Dios puede hacer delante de mí yo camino y las puertas de bronce caen y me quieren poner rejas y desaparecen los más poderosos se tiemblan se caen de miedo se paralizan de miedo cuando ven el manto que hay en mí yo no estoy viviendo una vida cristiana teórica yo estoy caminando con el Dios del cielo si Dios me dice lo vas a hacer lo vas a hacer si Dios te dice algo que la gente te dice que es imposible Dios te dice aunque sea imposible lo vas a hacer esta promesa es para los que buscan al Espíritu Santo le dice lo siguiente las obras que yo hice Él las hará también y aún mayores porque los elegí huí al Padre y les enví al Espíritu Santo de Dios para que obren ellos